Mi nombre es Diana Agámez y bienvenidos a StylePoint.club El día de hoy continuamos con nuestro curso de tinte o coloración y hablaremos puntualmente sobre la decoloración total. Así que empecemos. Hay que tener en cuenta que el proceso de decoloración puede variar dependiendo de ciertos factores y ciertos efectos pero por lo general siempre vamos a partir a hacer la decoloración de la nuca hacia arriba. Debemos hacer separaciones de medio centímetro, es decir separaciones muy finas para que el producto llegue a todas las zonas del cabello. Y esto lo vamos haciendo aplicando el producto con la paletina por encima de la mecha y también por debajo de la mecha. Seguimos este procedimiento hasta llegar a la coronilla y siempre seguimos este orden por el calor del cabello, es decir en esta zona siempre vamos a concentrar más calor por lo cual aquí la decoloración va a ser más rápida. Entonces siempre comenzamos de la zona inferior a la zona superior teniendo en cuenta que los tiempos serán casi los mismos al final y esto como les decía por el calor del cabello en esta zona que hará más rápido el proceso. Seguimos así el proceso ahora en la zona frontal dejando por último las patillas. Luego de esto ya hemos aplicado todo nuestro producto en el cabello. Así si es solo retoque de raíz pues lo haremos sobre la raíz y si es sobre todo el cabello dejaremos por último la raíz. Como todas las temperaturas corporales son diferentes debemos chequear la decoloración cada 10 o 15 minutos. Así también siempre que chequeemos la decoloración debemos hacer prueba de resistencia del cabello para mirar cómo está la fuerza de ese cabello y si aguanta más tiempo de decoloración. Luego pasamos a retirar la decoloración y lo hacemos con un shampoo ácido ya que este es un proceso alcalino. Debemos hacerlo muy suave ya que en este momento tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar están muy sensibles. Y así ya secado vemos la altura de color con la que podemos trabajar nuestro tinte. Tener en cuenta que al hacer nuestro tinte este peróxido que vamos a usar o agua oxigenada lo ideal es que no supere los 20 volúmenes. Y con esto concluimos con los pasos de decoloración total en el cabello. Recuerda suscribirte para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.